Y Fernando González Pacheco habló en exclusiva para Blue Radio luego de que fuera internado en la clínica del Country. En una conmovedora conversación con Jorge Alfredo Vargas, Pacheco, el presentador más querido de nuestro país, dijo que está muy agradecido por haber recibido tanto cariño de parte de los colombianos. ¿Cómo estás, Pacheco? Un gusto escucharte, Jorge Alfredo. Salgo mañana de la clínica, voy para la casa y me empate unos días en la casa descansando y luego a ponerme otra vez sin operación. Qué machera oírte, Pacheco. Estuvimos muy preocupados desde el viernes, llamando a ver cómo seguías, pero nos dicen que la recuperación muy buena, Pacheco. Sí, afortunadamente he tenido mucha suerte. Además me han tratado muy bien aquí los médicos, las enfermeras. Y que llegaste con un, bueno, con lo del pulmón, pero también te está doliendo el corazoncito o qué pasó? No, el pulmón y algo en el estómago. Me dicen que estás muy bien y que estás oyendo radio y que sigues chequeando todas las noticias como siempre, Pacheco. Los escucho todas las noches, tal modo que estoy muy bien informado. Si hay alguien a quien quiero es a la gente, precisamente me debo todo lo que soy, todo lo que he conseguido en mi vida, se lo debo a este país y a la gente de este país. De tal modo que yo no tengo palabras de agradecimiento, no encuentro las palabras de agradecimiento con el cariño que me trata la gente y cariño que yo trato de corresponderles en forma más o menos parecida. Nos vemos muy pronto.